Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Se adelanta campaña de solidaridad para una mujer que fue brutalmente herida en sus brazos con un machete por parte de su ex compañero sentimental. La mujer tiene serias heridas, perdió la movilidad de sus brazos y hoy requiere de la solidaridad de los barranqueños. En otras noticias, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja confirmó la creación de una nueva empresa de transporte público en el gremio de taxistas. Esto con el fin de optimizar el servicio en el gremio amarillo. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Convocan a gremio de taxistas a concentración esta tarde en la plazoleta Cacique Pipatón. Reclaman de las autoridades mayores controles al transporte informal en la ciudad. Paro de 24 horas adelantan en el Sena, aunque no descartan un paro de carácter indefinido. Sintracena denuncia implicaciones negativas en la reforma tributaria que tramita el gobierno del presidente Santos. Vecinos del Parque La Vida denuncian el peligro que representan las piedras que dejó el contratista en trabajo de remodelación del lugar. Desde hace dos semanas, la vía está afectada por estas obras. En los deportes. El móvil de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión continúa recorriendo el departamento de Santander. Hoy la segunda etapa, desde Barbosa hasta Curití. Tecondogas Barranqueños brillaron en la Copa Ciudad Bogotá. Un evento ranking nacional en el que se alcanzaron 20 medallas. Los deportistas siguen motivados para próximas competencias. Bien la mira. Cafaba está de aniversario. 51 años cumple de servicio a la comunidad de Barranca Bermeja y la región. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, vidre en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un paro de 24 horas adelantan en el Sena, aunque no descartan un paro de carácter indefinido. Sintra Sena denuncia implicaciones negativas en la reforma tributaria que tramita el gobierno del presidente Santos. Cese de actividades durante 24 horas se cumple en el Sena en todas sus sedes en Colombia. En Barranca Bermeja, la jornada transcurre en completa normalidad, como lo ha señalado uno de los voceros de la misma. Bueno, hay varias razones por las cuales nosotros podríamos establecer un cese de actividades. Pero hoy, precisamente hoy, es por dos razones importantes. Una es el incumplimiento al pliego de peticiones que se negoció en septiembre del año 2015, o sea, el año pasado. Y la otra es la nueva reforma tributaria que se está gestando en el Congreso, que creo que está a un paso de ser aprobada. Los reclamos se originan por el incumplimiento, según el sindicato, por el no cumplimiento del pliego de peticiones presentado al gobierno nacional y por las implicaciones que tendría una nueva reforma tributaria en esta entidad. La situación con el Sena actual tiene mucho que ver con el presupuesto. Un presupuesto que nos desmontaron en el año 2012 con una reforma que ya se había dado, una reforma tributaria. Y que ahorita es donde se está dando el desmejoramiento en el funcionamiento en el Sena, desde todo punto de vista, en todos los ámbitos. Porque nos quitaron lo más importante que era la autonomía presupuestal. Ahora, con la reforma tributaria nueva, la de este año, que ya no está sino un paso de cambio de la aprobación del presidente Santos, quedaríamos prácticamente nosotros sin soporte presupuestal. Tenemos vida, es decir, garantizada, vida garantizada presupuestal hasta el año 2019, más o menos. No descarta al sindicato, Sintra Sena declaró un paro de carácter indefinido. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y convocan al gremio de taxistas a concentración esta tarde en la plazoleta Cacique Pipatón. Reclaman de las autoridades mayores controles al transporte informal en la ciudad. Pedro Severiche, director de noticias, nos tiene más detalles. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia de enlaces, noticias. Hay convocatoria al gremio de taxistas para esta tarde. Siguen los reclamos, siguen las protestas por parte de este gremio. Por eso abordamos a esta hora con las buenas tardes a Rodrigo Nieto, vocero de los taxistas. ¿Cuál es la situación que se da y cuál es la convocatoria que hacen ustedes? Muy buenas tardes, Pedro, y a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja. El mensaje es para nuestros compañeros de lucha como propietarios del servicio público legalmente constituido y a los conductores a una asamblea extraordinaria para el día de hoy a las dos y media de la tarde en el parque del Cacique Pipatón. El motivo, por favor, tener en cuenta la situación que está viviendo el servicio público y que de verdad nos llenamos de la informal que vienen desplazados desde otras ciudades y el señor alcalde, le reiteramos, nosotros no somos unas personas de problemas, de peleas. Señor alcalde, queremos de verdad que Barranca Bermeja sea una ciudad que todos anhelamos, pero la inseguridad se ha incrementado debido a la vía libre donde todo mundo está entrando a Barranca Bermeja y no hay control alguno. Muy bien, entonces, ¿2 y 30 de la tarde esta cita? 2 y 30 de la tarde, todos los propietarios de cadácter urgente porque se van a tratar temas a fondo donde no haya solución por parte de la administración municipal, tomaremos la decisión de la hora cero para un paro indefinido. Muchas gracias. Es el vocero del dilema de taxistas que a esta hora se pronuncia sobre esta convocatoria para horas de la tarde de taxistas, especialmente en el cacique Pipatón. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes, confirmó que Barranca Bermeja tiene una nueva empresa de taxis. Con GECOTAXIS SAS ya son 5 con las que cuenta este municipio. Cumplidos los requerimientos y documentación legal, la empresa GECOTAXIS SAS fue autorizada para comenzar a operar y brindar el servicio de taxi en el municipio. Luego de varios meses de estar en gestión, es una nueva empresa barranqueña, GECOTAX SAS, ha sido habilitada a finales del mes de julio como una nueva empresa de taxis. Esta empresa viene con algunas ideas novedosas, con aplicación de tecnología, para el servicio puerta a puerta de taxi, para colocar en algunos puntos de alta afluencia de ciudadanos. Alberto Cotes, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, asegura que la ley les da la posibilidad para habilitar las empresas siempre y cuando acaten los requerimientos administrativos. He estado esperando que ellos me informen cuando comienzan operaciones, pero entiendo que están en todo el alistamiento para eso. Gestión de seguridad social en la que la empresa tramitará el ahorro diario, semanal o quincenal por parte de los conductores para el pago de seguridad social, salud y pensión, entre otros beneficios. Móviles puerta a puerta, que se hará por medio de aplicativos móviles y asesoría legal, son algunos de los servicios que se encontraron en la nueva empresa. Es una propuesta novedosa, quizás recogiendo todas las inquietudes y los cuellos de botellas que presentan las otras empresas, pues esta empresa pretende solucionar ese tipo de cosas, ojalá les vaya bien, en beneficio de toda la ciudadanía de Barranca Bermeja. Con esta ya serían cinco con las que de este tipo cuenta la ciudad. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 47 24, Instituto Antonio Nariño. Y vecinos del Parque a la Vida denuncian el peligro que representan las piedras que dejó el contratista en trabajos de remodelación del lugar. Desde hace dos semanas, la vía está afectada por estas obras. Ciudadanos denuncian el peligro que representa para quienes transitan por la carrera 25 con calle 48 por los escombros que dejan las obras de remodelación del Parque a la Vida. Esta vecina del lugar asegura que son varios los accidentes que allí se han registrado por la afectación de esta vía principal. Básicamente sobre la cantidad de piedras que hay acá, que básicamente nos afectan a todos los ciudadanos que estamos en este sector del Parque a la Vida. Han habido varios accidentes en ese sector. Anoche se cayó un joven, se raspó la cara. Yo hablé con una de las personas encargadas de la obra y lo que dijo fue, ¡córrese! Denuncian los habitantes de este sitio que las piedras que allí se encuentran salen disparadas por el paso de vehículos, representando para ellos grave peligro. El chico de la silla de ruedas que se encuentra enfrente, hace unos días estaba enfrente, acá al lado de nosotros, y le pegó una roca de esas en la cabeza. Entonces también han habido choques acá. Es bastante incómodo. Al encargado de la obra, porque se le ha dicho y hace caso omiso de las cosas. El enlace noticias buscó una respuesta con el contratista de estos trabajos, pero no se encontraba en el lugar y el personal que allí estaba manifestó no tener autorización para pronunciarse. Y continuando con más información, adelantan campaña para recaudar ayudas con destino a mujer que fue herida en sus brazos por su expareja, hecho que la mantiene inhabilitada. El lamentable hecho ocurrió el pasado mes de julio en Puerto Parra. Con el fin de recaudar fondos para ayudar en algo a las necesidades que hoy tiene una mujer agredida, se ha iniciado en la ciudad una campaña coordinada por una de sus amigas. La mujer fue atacada por su expareja que le hirió en ambas manos. Mi espíritu de solidaridad por una mujer de Puerto Parra, madre cabeza de familia, de tres hijos. Ella fue atacada brutalmente por su compañero sentimental, lo cual tuvo bastantes afectaciones en sus dos manitos, lo cual ya hubo la reconstrucción en ambas manos. Ella en estos momentos tiene sus manos vendadas. Después de la reconstrucción que se le hizo, los médicos dieron un diagnóstico más o menos de dos a tres años. De dos a tres años ella no podrá trabajar, igual depende las 24 horas de su mamá. Tiene que estar en acompañamiento continuo con ella. La ofendida deberá recibir atención médica por lo menos durante tres años para recuperar en algo la movilidad de sus manos. En estos momentos le estoy pidiendo a toda la audiencia barranqueña que me colaboren con recursos, con mercado, con ropa, para ella y para sus hijos. Sus hijos se encuentran en Puerto Parra y ella en estos momentos está hospitalizada en Bucaramanga, lo cual necesitamos mucha ayuda económica. Durante este fin de semana en el barrio El Bosque de la Comuna 4 se cumplirá una jornada para recibir estas ayudas. El teléfono es 322-717-7235. Mi mensaje para todas las mujeres que han sido de una u otra forma atropelladas por el género masculino. Mis manos cuentan, déjame vivir. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Momento, va a ser una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena a Cico. Pensando en comprar la casa de tus sueños. ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta feria de la construcción. Del 25 al 27 de agosto. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA. 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja. Si es posible. Autoservicio La Quinta. Empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Ignacio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes El Golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre. Siete de la noche. Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. Salón. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes 26 de agosto. Impartido y certificado por la UPB. Informes al 620-3709. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Grandes ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por mercados superiores a 100 mil pesos. Que incluyan tripac de crema dental, masoflana, más carnes frías en U. Lleves al chichón cervecero por solo 4 mil pesos. La Policía Nacional en esta región anuncia que tiene abiertas las inscripciones para jornada de incorporación. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene detalles. Neila, adelante. Buenas tardes. Yanis, gracias. Muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues los saludamos desde las instalaciones del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. En donde pues a esta hora el encargado de las incorporaciones de la Policía Magdalena Medio nos entrega detalles de la apertura de inscripciones para aquellos jóvenes mayores de 24 años de edad que estén interesados en pertenecer a la Policía Nacional lo hagan. Precisamente se encuentra a mi lado el jefe de incorporaciones de la Policía de nuestra región, el Intendente Edwin Romero. Edwin, muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias. Y qué decirle a la comunidad, hasta cuándo puede presentar. Sí, buenas tardes. En este momento la Policía Nacional quiere hacer una invitación a todos los jóvenes mayores de 18 años, menores de 24, que no hayan definido su situación militar y que lo quieran hacer con la Policía Nacional. Esta es una oportunidad para aquellos que no son bachilleres, que no han terminado su bachillerato, pero que desean definir la situación militar es para que lo hagan con nuestra Policía Nacional. Es un servicio militar que tiene una duración de 18 meses. Van a recibir una bonificación mensual de 225 mil pesos. Van a estar asignados a una estación de policía realizando funciones de seguridad de instalaciones. No van a estar en grupos operativos, simplemente van a estar en estaciones de policía de esta región, prestando su seguridad a las instalaciones. Intendente, ¿a dónde se pueden dirigir y qué requisitos deben cumplir? ¿Qué documentos deben presentar? Bueno, los jóvenes interesados pueden acercarse al Comando de Policía del Parnaso, que está frente a la electrificadora. Allí pueden preguntar por la oficina de incorporación. Ahí les vamos a dar toda la información necesaria, les vamos a resolver todas las dudas e inquietudes con respecto al proceso. El joven que esté interesado y que quiera prestar su servicio militar y que desee hacerlo, puede venir y acercarse y traer fotocopia de su documento de identidad, fotocopia de su último certificado de estudio. Si no lo tiene, posteriormente lo puede traer. Inicialmente su documento de identidad para verificar su edad y iniciar su proceso de inscripción para realizar su proceso. Aquellos que sean seleccionados, que hagan su proceso, estarán siendo entregados o estarán siendo asignados a una escuela de formación por tres meses a partir del próximo 30 de octubre. Intendente Edwin Romero, gracias por haber estado con nosotros. Así que ya saben, hasta el próximo mes de octubre, si usted no ha definido su situación militar, puede hacerlo. Dirigiéndose aquí a las instalaciones del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. La información por el momento continúen ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias Neila, muy buenas tardes. Tanto aprendices como instructor destacaron el acto convocado por la Cámara de Comercio a través de su programa Héroes, Nuestros Líderes con Visión. Pues personalmente yo pienso crear empresa y para mí es un ejemplo y me ayuda mucho. Me hizo aclarar muchas ideas y también puedo completar mi proyecto. Es una charla muy constructiva, que nos lleva a todos los aprendizajes del SENA, a todos los estudiantes, a todos los universitarios. Saber que hay un factor diferencial aquí en Barranca Bermeja, en seguir a Don Fernando, en ser un ejemplo para todos los barranqueños, en saber que lo tenemos aquí en Barranca, que no hay necesidad de traer a otras personas, a que nos dé charlas, a que nos dé cuestiones de emprendimiento. No, lo tenemos aquí en Barranca. Es necesario él. Es un héroe para todos los jóvenes, un ejemplo a seguir. Es una actividad que la deben realizar en todas las instituciones educativas de Barranca Bermeja. Un propósito de formar no solamente en la parte técnica, sino en la parte humana e integral. Y estos son los espacios que se necesitan para que el joven, el estudiante, el aprendiz, se dé cuenta que no solo depende de su trabajo, de su conocimiento técnico, sino también de su actitud y su manera de proceder en la vida diaria. El homenajeado agradeció la exaltación en la que estuvo acompañado de su señora Alicia Guerra y amigos. Muy raro porque siempre, y muy emocionado por supuesto, porque siempre, como usted lo dice, quien está conduciendo el evento en ceremonias de distinciones, condecoraciones, gracias a Dios he sido yo, pero hoy ha sido al contrario y me sentí diferente, diferente pero muy grato. Este programa ha distinguido, entre otros, a personajes como el escritor barranqueño Pablo Montoya Campuzano. Y con éxito se realizó la Feria Nacional del Empleo en las instalaciones de la Agencia de Empleo de Cafaba. Con éxito se realizó la Feria Nacional del Empleo en las instalaciones de la Agencia de Empleo en el edificio de Cafaba. Es un balance positivo para la Agencia de Empleo, es un gusto saber que pudieron acceder y nos visitaron en nuestras instalaciones alrededor de 500 usuarios. Nuevas y modernas oficinas en donde los asistentes a este evento conocieron los servicios ofrecidos como registros de hoja de vida, orientación laboral, gestión empresarial, atención diferencial a las víctimas y el programa 40.000 primeros empleos. Me parece algo interesante, muchas oportunidades para cantidades de personas que estamos desempleados, o sea es la gran oportunidad que se esperaba acá. Buenísimo hermano, porque aquí en Barranca Bermeja estamos mal en la cuestión del empleo, ahorita está pasando una crisis muy terrible, buenísimo, buenísimo. Ayudar a las personas a encontrar una oportunidad laboral de acuerdo a su perfil y a las empresas a contratar trabajadores de acuerdo a sus necesidades es uno de los objetivos de la agencia. Se registraron, se postularon, accedieron a talleres de orientación laboral, pudieron acceder al programa de 40.000 primeros empleos, a caracterización de víctimas, alrededor de 300 personas. Pues para nosotros es importante saber que la comunidad aceptó de manera positiva la invitación que hicimos como agencia de empleo y servicio público de empleo. En el evento participaron más de 500 personas provenientes de todas las comunas del puerto petrolero, quienes se fueron satisfechos con la información recibida. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Yo lo que quiero es que la muerte de mi hija no quede impune y que esto no se vuelva a repetir con ninguna otra niña. Sinceramente lo que pasó con mi niña me tiene destrozada. La administración municipal de Santa Rosa del Sur y todo ese equipo de gobierno rechaza de manera unánime estos nuevos actos de violencia, otra vez contra nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio. Es propósito de la investigación judicial darle claridad y dar certeza acerca de las actuaciones que se cometieron, los hechos que rodearon este nefasto crimen. La casa viene, está en proceso de hace más o menos unos 4 o 5 años por un daño estructural que tuvo a raíz de un trabajo que estaba adelantando la empresa Microtúnel. Por carrera y por calle abrieron unas perforaciones y pues eso hizo que la casa sufrieran daño. Con las rejas igualmente puse en conocimiento de la fiscalía, de la policía comunitaria que me prestó ayuda, muchísima ayuda y en ese espacio pues dejaron esta persona que yo sé que la gente la tiene identificada, de robarse las rejas. Ha difundido temor, miedo en torno de frágil. La palabra ha terminado por tener una connotación que no es positiva, pero es importante que se conozca. Es entendible la expectativa que ha habido en Barranca en relación con la modernización de la refinería. Yo no tengo la menor duda que a futuro Colombia va a necesitar ampliar su capacidad de refinación para no tener que importar combustibles. En este momento va a ser una pausa y al regresar tenemos información deportiva en enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja Ponos de hasta un millón de pesos en matrícula Accesorios o precio No deje pasar esta oportunidad Visítenos Dani Marcela Gómez Puerta Oficina de Abogados La solución a todos sus problemas Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito Y demás derechos lesionados Derecho disciplinario Derecho penal Tutelas por derecho a la salud y al trabajo Visítenos No esperen más para empezar Esos proyectos que siempre ha querido Increíble aportes con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva Vigilados personales Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charly Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado diecisiete de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de uno, dos y tres alcobas Visítenos en la calle treinta y cinco Número treinta y cuatro Ciento sesenta y cinco Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes Listo, aprobado Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Instituto Fundes Mag Abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental Becas hasta del 80% y financiación con Fundes Mag Informes al 622-0031 Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Enlace televisión y pasión por el deporte Presentes en la 34ª Vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Ignacio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes el golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux En Sanautos Motors 12 del mediodía 31 minutos 127 kilómetros Serán recorridos por pedalistas Que participan en la Vuelta a Santander En minutos se dará la partida Nuestro enviado especial Ariel Quiceno Mendoza Nos tiene más información Ariel adelante Muy buenas tardes para usted Enlace televisión y pasión por el deporte Presentes en la trigésima cuarta Vuelta a Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Ignacio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes El Golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo Hola, buenas tardes Saludos para todos en la ciudad de Barranca Bermeja Todo está listo para que De aquí al frente del Palacio Municipal En el municipio de Barbosa Se inicie la segunda etapa de la Vuelta a Santander Que hoy llega al municipio de Curitito Una pequeña novedad Está programado para las horas de la mañana Pero al final se va a correr en horas de la tarde A la una de la tarde se activarán los cronómetros Y dará partida la segunda etapa de la Vuelta a Santander Prevista inicialmente para las nueve de la mañana Por temas de logística avial Fue modificada Pues desgraciadamente así es Son cuestiones imponderables Que no se pueden digamos prever Y que se dan Y en contada competencia de ciclismo Se dan muchas cosas que Así como en el Tour de Francia por ejemplo Que usted vio una cantidad de cosas Y así sucede Sucede y hay que aceptarlas Porque así son las cosas Este cambio de partida sin duda Altera la planificación de los equipos Y sus deportistas Para lo que cada entrenador Tendrá que realizar una jugada maestra Bueno modifica pues La preparación que hacen Los directores deportivos Con relación a A la alimentación de sus ciclistas La preparación del menaje para la carrera Todo eso lo modifica Y obviamente que también modifica La planificación del día siguiente Para la etapa de mañana Porque ya vamos a tener más tarde La zona de la zona digamos De masaje De recuperación del deportista Ya lo tiene que acortar O lo tiene que terminar muy tarde Obviamente que también afecta El descanso al mismo ciclista Víctor Mosso Comisario de la UCI Y experto en estas vueltas Nos habla de lo que podemos esperar En las etapas restantes Indudablemente que eso afecta bastante Yo analizando los resultados Que se obtuvieron el día de ayer Veo que el hispanocolombiano Oscar Sevilla Prácticamente ya se metió Eso al bolsillo Porque ya en un recorrido tan corto De 22 kilómetros 23 kilómetros Ya al tercero lo tiene A más de un minuto Y viendo la calidad De este ciclista Pues lo veo un poquito difícil Que le quiten ese triunfo La etapa de hoy Tendrá un recorrido De 127 kilómetros Tres metas volantes Y dos premios de montaña Desde el municipio de Barbosa Hasta Curití Con el móvil De Pasión por el Deporte Y en la CTV Estamos listos Para partir rumbo a Curití Hoy conoceremos Quien será el campeón De la segunda etapa El ganador de la segunda etapa Y si hay modificaciones En la tabla general De esta vuelta A Santander En la noche Estaremos contándole Lo que suceda Hoy en horas de la tarde Por carretera De nuestro departamento Un informe De Ariel Quiseno Mendoza Con la producción De Alfredo Rojo Desde el municipio De Barbosa Feliz tarde para todos Gracias Ariel Por su informe Y tecondogas Barranqueños Brillaron en la Copa Ciudad Bogotá Un evento Ranking nacional En el que se alcanzaron 20 medallas Los deportistas Siguen motivados Para próximas competencias Los dirigidos Por Wilmer García Entrenador De las escuelas De formación deportiva En la ciudad Están satisfechos Por los resultados Logrados en esta competencia Que dejó en alto El nivel del tecondo De Barranca Bermeja Acabamos de llegar De la séptima Copa Ciudad de Bogotá Evento Ranking Nacional La verdad pues Tenemos un balante positivo Viajamos con 23 deportistas Obtuvimos 5 medallas de oro 8 medallas de plata 7 medallas de bronce Si analizamos el resultado Pues obtuvimos 13 finales Más de la mitad De los deportistas Estuvieron peleando finales Esto pues digamos Que nos llena De mucha alegría Satisfacción 5 medallas de oro 8 de plata Y 3 bronces Fueron las alcanzadas En la capital del país Luego de una intensa Preparación física En el campo de entrenamiento En el puerto petrolero El nivel fue Un nivel alto Pues ya que es un evento Ranking Gracias a Dios Pues dentro del Dentro del grupo De talentos Que tenemos acá En el Inderfa Pudimos lograr Medallas de oro Muy importantes Como Sebastián Paloma Que Logramos medallas de oro En la categoría Mayor de 87 kilogramos Obtuvimos medallas de oro También en la categoría Cadetes con Brian Flores 23 deportistas Viajaron a Bogotá Y ya se encuentran En Barranca Bermeca Dando a conocer Las 20 preseas logradas Pues tienen entrenadores Nos tienen un sitio Adecuado Para realizar los entrenamientos Con eso se concluye Que los tecondogas Barranqueños Brillaron en la Copa Ciudad de Bogotá Un evento Ranking nacional Deportistas Siguen motivados Para próximas competencias Y el nuevo refuerzo De la Alianza Petrolera Pedro Gómez Neto Habló a los medios De comunicación Se refirió A su carrera deportiva Y espera Que sea llamado Para formar parte De la nómina De la Alianza Petrolera Que afrontará partido En casa Contra Patriotas Escuchemos Yo tengo un trato De un año Y yo espero Poder jugar A la Alianza Petrolera Y salir de la situación Y seguir adelante En el torneo Yo estaba actuando En Brasil En Interporto En un equipo En Interporto Joguei el primer semestre En Brasil Pero que algunas personas Miran Lo soccer way Y a veces No está correcto Yo estaba jugando Mi último partido Fue en 30 de julio De junio En Brasil Yo sé la necesidad Yo espero Trabajar duro Para jugar La Alianza Petrolera Y salir de la situación Y siempre adelante Yo tengo que Trabajar duro Siempre No todavía hay que esperar La documentación De Brasil Para acá Y yo estoy esperando Dios quiera que Llega hoy Yo voy a ficar Muy contento Que ya puedo jugar En viernes Si, si yo sé Ahora espero Poder ayudar Para nosotros Podemos tomar puntos Y subir en la tabla Tenemos que conseguir Las victorias Y con la ruta De Dios Vamos a conseguir Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Hacemos una pausa Y al regresar Información de cultura Y entretenimiento Con Sarnar Báez En La Mira Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones Publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo Ahora pongamos La letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes Del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% De descuento Por este mes No deje pasar Esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos De la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña Liderada por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo De Impala Y la policía nacional Necesito ahorrar Mi dinero Con buenas Tazas Abra ya Sucede Aten Financiera Con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas Hasta del 9% Efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva Taza A 180 días Financiera Con Ultrasan Cooperativa Especializada En ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas Invita a su taller De inducción Para los niños De 5 a 10 años Y talleres De actuación Y de danza Para jóvenes De 10 a 17 años Llama ya Y aparta tu cupo Prepárate En la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Grandes ofertas En la Quinta de Torcoroma Y el Parque Por mercados superiores A 100 mil pesos Que incluyan Tripac de crema dental Mazoflan Más carnes frías Enú Lleves a Chichón Cervecero Por solo 4 mil pesos Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles Vallas, murales Tarjetas, volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas Para que tu marca No se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles ¡Anímate a pautar con nosotros! Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia Y de aventuras Bellos paisajes Que se visten de color Y con ellos ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Momento de continuar con buenas noticias De cultura y entretenimiento En nuestra sección de Enlámica Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información De cultura y entretenimiento En Lámira Les cuento que la caja de compensación Familiar Cafaba Está de aniversario Cumple 51 años de servicio A Barranca Bermeja Y la región Para Cafaba cumplir Más de medio siglo De existencia En la ciudad Representa un importante Logro y compromiso Por el bienestar De sus afiliados Un hecho histórico Hay que destacar El gran desarrollo Que Cafaba Ha traído En la estructura social De Barranca Bermeja Y la región De Magdalena Medio Un honor Para mí como director administrativo Estar En Barranca Bermeja Y en nuestra caja De compensación familiar En estos 51 años Los invito A que sigamos Cultivando Nuestro sector empresarial A nuestros trabajadores A seguir confiando En lo nuestro Por eso En el marco De su aniversario Y en torno A esta fecha Varias son las actividades Que se desarrollarán Y a la que los directivos Invitan a la comunidad Para que participen Activamente Estaremos atendiendo A todos nuestros usuarios Y trabajadores En las instalaciones De la caja De compensación Tendremos una muestra Cultural a las 5 de la tarde En el auditorio Del edificio principal De Cafaba En el barrio Buenos Aires Cumplido el cronograma Cafaba ya se prepara Para nuevos retos Como caja Es el apoyo A la paz Y desde esa perspectiva Cafaba Jugará un papel importante En lo que es El postconflicto En la aplicación De empleo En zonas rurales En zonas De agro En zonas de difícil acceso En las zonas Golpeadas por el postconflicto Trayendo obras Infraestructuras Articuladas con el gobierno nacional A las 5 de la tarde En el auditorio De la sede principal De Cafaba Ubicado en la esquina Del parque infantil Se desarrollará A las 5 de la tarde Un show de talentos Que cerrará oficialmente Las actividades De los 51 años De aniversario Y vive la experiencia Petit Crep Con la nueva propuesta De comidas ricas Sanea y casera Ideal para compartir Y disfrutar Un momento único Y el Consejo de Cultura Aprobó su reglamento interno Y trazó un plan De actividades Para los próximos meses El Consejo Municipal De Cultura De Barranca Bermeja Tiene su nuevo reglamento Interno documento Aprobado luego De varios meses De trámite La Secretaria De Desarrollo Económico Y Social Jenny Ruiz Díaz Ha destacado este hecho Básicamente radica En todas esas Pautas internas Que les va a permitir A ellos Tener una mejor Convivencia A nivel interna Entre las diferentes Representaciones Que cada uno Tiene De los diferentes Sectores Artísticos Y culturales Del municipio Pues hasta el momento Está aprobado Pero si en el desarrollo De las actividades Se ve necesario Realizar un ajuste Pues nuevamente Se solicitará Se realice el ajuste Pertinente Por su parte El consejero Juan de Dios Monroy Ha resaltado La labor cumplida Por quienes intervienen En este proceso Estamos muy agradecidos Con la doctora Jenny Ruiz Díaz Que nos acompañe hoy Y que también El señor alcalde Nos ha enviado Su delegado A participar De esta primera Ordinaria Primera reunión Ordinaria El Consejo Municipal De Cultura Donde casi La totalidad De los consejeros Hemos llegado Y nos hemos comprometido Con el municipio De Barranca Bermeja A través de este reglamento A asumir La responsabilidad Que conlleva Ser consejero De Cultura De Barranca Bermeja Aprobado el reglamento Interno Ahora se da a trámite Al plan de actividades Que cumplirá Durante los próximos Cuatro años Este consejo Y hasta aquí La buena información De cultura Y entretenimiento Que va a ser Una feliz tarde Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En la mira Yo me despido Como siempre Chao 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 Sara Y hasta aquí La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las seis En punto de la tarde Con más de lo que usted Puede ver En enlace Noticias Feliz tarde para todos Más de las Más de las